Hola muy buenas amiguetes del cine y el buen humor Hoy vamos a continuar con la crítica de la película Se lo que hicisteis el último verano Fumar porros es lo que hice, fumar porros El crítico de cine En la crítica anterior nos quedamos cuando después de su fracaso De su plan de mierda, de acuerdo Pues inventar un plan B Che pararse, claro que si Planazo, planazo Los alienígenas buscando aquí vida inteligente Para flipar, tonto pollas A patadas, vida inteligente Mientras la rubita está desfilando con su carroza en la cabalgata Pues su novio está por ahí Pendiente por si aparece el asesino ¡Barre! ¡Barre! ¡Mira allí! ¡Vamos! ¡Deje el paso! Muy bien, muy bien Reaccionando rápido, reaccionando rápido Claro que sí, esto está bien, esto está bien Pero tío, no tienes un plan B Si cuando llegas allí el asesino tiene un arma ¿Qué haces? ¿Subnormal? ¿Qué haces? Por suerte solo estaba armado con orino Porque está claro que el viejo ese se la me hago encima Este es el problema cuando vives en un pueblo pesquero O sea, que no es raro encontrarse a gente con un chubasquero puesto Es normal Lo que no sé es que hacía ese subnormal de espaldas ¿Vale? Porque no lo sé Igual es disléxico Por eso miraba en otra dirección Que por cierto, si el chubasquero es amarillo No es el asesino Es el capitán pescano Que es el único que hace es un palito de pescado de mierda Mientras tanto la Jenny va a casa de la loca A buscar más información Por favor Por favor Missy Missy, ¿me recuerdas? Soy la del otro día en la que se le estropeó el coche ¿Veis cómo está loca? ¿Lo veis? ¿Quién coño recibe a las visitas Apuntándoles ahí a la cara con un cuchillo ensangrentado? ¿Quién? ¿Las putas locas? La Jenny tratando de sacar información Termina confesándole lo del atropello ¿Vale? Pero la loca esta del copón Pues tiene muy claro que ese no era su hermano Verás, él cruzó la carretera y lo atropellamos No Mi hermano se ahogó Yo le vi Tenía el nombre de Susy tatuado en el brazo ¿Tatuado? Él no llevaba tatuajes en ningún sitio Sí, en el antebrazo de la edad Lárgate de aquí La loca le dice que su hermano no llevaba tatuajes Y la Jenny que sí Que sí, que insiste Que digo yo Lo sabrá mejor ella que su puta hermana Vamos, digo yo Después de quedarse un rato bloqueada Llega a la misma conclusión que hemos llegado todos hace mil años Muy bien Jenny, muy bien Vuelves a estar como el puto principio Lo que os diga yo Hasta el final de la peli No vamos a saber quién es el asesino No lo vamos a saber Y a todo esto ¿Queréis saber dónde está el ex novio de la Jenny? Pues seguramente jugando a la consola Y fumando porros Porque es el único que no está ahí arrimando el hombro Cae la noche Y en la celebración del cambio de corona Aparece el asesino de nuevo La reacción de la rubita Me parece normal e incluso lógica Lo que no me parece normal Es la reacción del público Si la chavala está apuntando para ella y diciendo Lo están matando o lo van a matar o qué sé yo Lo normal es coño Girarse, ¿no? Y mirar Eso mínimo O sea, mínimo girarse y mirar Incluso ¿A quién van a matar? ¿A mi novio? Y salir corriendo ¿Sabes? Pero es que se ponen todos a detenerla Y como si estuviera loca o algo Coño, ¿qué está diciendo que van a matar a alguien? ¿Ayudarla? ¿Es un normal es ayudarla? Entonces aparece el policía retrasado En todas las comisarias Hay varios tontos de estos O sea, si tú ves a la chavala Gritar y señalar Van a matar a alguien ¿Por qué preguntas qué coño le pasa? Si te lo está diciendo Que van a matar a alguien Eso es lo que pasa Además, te está señalando En qué dirección van a matar a alguien Es que O sea, en estas películas Las placas de policía las regalan O es que no tiene sentido Coño, no tiene sentido Cuando suben al palco Pues ya ha pasado como media hora Entonces, obviamente Allí ya no hay nadie Ni las ratas Estaba aquí ¿Quién? ¿Quién estaba? El pescador ha matado a Barry ¿Barry quién es? Vamos, ¿de quién habla? Aquí arriba no hay nadie Venga, volvamos abajo Vamos Aquí no hay nadie Pero más tonta es la rubita Que la trata de loca Y no le explica Coño, que se queda callada como una puta La muy subnormal El policía lleva a Sara a su casa, ¿vale? Yo creo que es porque se aburre Y así se pasea un poco Así que según usted Le ha matado con un garfio Sí ¿Y ese pescador misterioso Utilizó el mismo garfio Para cortarle el pelo? Supongo que utilitaría unas tijeras Puede mover el culo Y ponerse a investigar Por nada en concreto Más que nada Porque es su puto trabajo Vamos O Quedarse quieto Y no hacer nada Y claro, todos sabemos Que cuesta menos no hacer nada Que hacer algo Pues ya está El problema para el policía Es que hay algo llamado karma Y en este caso Se le aparece en forma de pescador Fingiendo que se le ha estropeado el coche ¿Qué le ocurre? ¡Pasar! ¡Pasar de usted! ¡Dárselo a vuelta! ¡No! Como me gusta esta peli Siempre se la están clavando a alguien Siempre La rubita consigue escapar Y pedir ayuda a su hermana En la tienda donde trabaja Que no sé qué coño hace Trabajando la noche Del 4 de julio En lugar de estar Emborrachándose Y follándose a alguien Pero bueno ¡Dónde la puerta por favor! ¡Eso por lo que más quieras! ¡Date prisa por favor! ¡Por favor! ¡Eso que haces! ¡Eso! ¡No me importa! ¡Abre la puerta! ¡Date prisa por favor! O tiene algún impedimento físico Que no le permite correr O es una hija de la gran puta Porque no hay que ser muy lista Para ver por la reacción de su hermana Coño Que le pase algo grave Que hay que abrir rápido la puerta Coño Pero que sé yo Como también es rubia Pues a saber Al final consigue entrar a tiempo Pero la cuestión es que Cierra la puerta trasera Cuando ya es tarde La mejor defensa del mundo La mejor puta defensa del mundo Girar la cara Cerrar los ojos Y gritar No No sé en qué puta peli ¿Ha visto eso? ¿Ha visto que eso funcione? Pero yo esa peli no la he visto Yo no la he visto La rubita consigue huir de la tienda Hasta llegar a una intersección No tengo ni putísima idea De por qué se detiene Pero bueno A los segundos Vuelve a arrancar Vuelvo a no tener ni putísima idea De por qué se vuelve a detener Pero bueno A los segundos Vuelve a arrancar Es que no puedes ir deteniéndote todo el rato Coño Que al final pasa lo que pasa Que te la clavan Por su parte la Jenny Se pone a investigar un poco más Y encuentra información valiosa Susy Willis murió al quedar atrapada en el coche El conductor resultó ileso Su padre se llamaba Benjamín Era un pescador de la localidad A pesar de no haber mucha información Podemos deducir muchas cosas de ella ¿Vale? Podemos deducir por ejemplo Que el tal El hermano de la loca Que se suicidó Supuestamente Un día En un accidente de coche Mató a la hija del tal Ben Ben Willis este Y el Ben Willis Pues La noche del 4 de julio Lo mató Lo mató Haciendo parecer que fue un suicidio Y pues la misma noche Como ya por ahí Sin peto reflectante Y nada Por los subnormales Esto lo atropellaron ¿Vale? Y lo dieron por muerto Y lo tiraron al mar Donde supuestamente Sí que murió ¿De acuerdo? Lo que pasa es que Cuando va a contárselo A su ex novio ¿Vale? Pues ve que el barco Se llama Billy Blue Que es como se llamaba El ex novio De la puta loca Esta rubia ¿Vale? Entonces se pone a atar cabos La monita se pone a atar cabos ¿Billy Blue? Tú ¡Dios mío! ¡Eres tú! ¿Qué dices? Billy Blue Tú fuiste a casa de Missy Tú Tú eres su amigo Tú eres el pescador Lo primero bien Lo primero bien Ahora ¿Cómo ¿Cómo ha llegado a la conclusión De que por follarse la rubia loca Es el asesino? Eso no lo sabe Ni su puta madre Cuando el tonto polla Sale corriendo detrás de ella Para defenderse Y explicar su versión Ocurre esto Oh por favor Ayúdeme Por favor Cálmate hija Necesito llamar a la policía Subí al barco ¡Deprisa! Primero de todo Que se ha quedado sin pecho Seguro Pero seguro Y segundo Muy bien por ella Metiéndose en el barco De un desconocido Muy bien Cuando la Jenny Sube al barco Ve un gorro de pescador No entiendo Por qué te suben la música Es que no lo entiendo Es un gorro de pescador En un barco pesquero Quiere decir Es lo más normal del mundo Esto no quiere decir Que el tío que la mandaba al barco Sea el asesino Que en este caso lo es Pero no tenía por qué significar eso Hoy es el 4 de julio Las chicas como tú Deberían estar divirtiéndose Veniendo Disfrutando Atropellando a la gente Librándose de un asesinato Cosas así ¿Y cómo reacciona ella al enterarse? Usted Es Ben Willis Bien Veo que tú también has hecho los temeles Los ha hecho Pero le ha costado un poco Le ha costado un poco Cuando la Jenny se dispone a huir Se da cuenta de que ya no están en el muelle Espero que Maldita sea Signifique No sé nadar Porque en el tiempo que estáis perdiendo Se podría haber tirado al agua Y haber llegado nadando al puto muelle Después de 5 minutos de pelea El tío Ben Termina con una mano enredada A unas cuerdas ¿Vale? Cuando se la iba a clavar a la Jenny Y pues Termina así la cosa Le iba a llamar tonto Pero me iba a quedar tan corto Que mira Mejor no le digo nada Al final llega la policía Pero no encuentra en el cuerpo Bueno No entero No os preocupéis El cuerpo aparecerá Siempre aparece Claro que aparece Claro que aparece En la segunda película Matando a tu dios aparece Al final te dejan el típico final abierto Con escena de ducha incluida Final que deciden pasarse Por el forro de los cojones En la segunda peli Porque la Jenny es la protagonista Y está bien vivita ¿Sabes? Que yo creo que ya es hora De que los guionistas Se dejen las drogas Que al final Pasan factura ¿Eh chavales? Pasan factura Y hasta aquí La crítica de Sé lo que hiciste Es el último verano Espero que os haya gustado La semana que viene Volveremos con una nueva peli Y recordad Que para ver buen cine Primero hay que tragar Mucha mierda Tonto Tonto Tolla Everywhere Everywhere Mejor nos separamos Yo me quiero perder Tómicazos A granel No tengo cobertura Ya estamos Otra vez Ya estamos Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez